bueno entonces por acá vamos viendo lo que es del del ganado entonces pues anduvo fregando bastante por aquí ahí van los patojos pintando ve ahí van pintando de cal ahí van pintando los postes pues ya rato empezaron va porque igual nosotros ya rato andamos volteando aquí pues viendo buscándole lado de donde vino el ganado porque lamentablemente pues se metió a comer un poco la milpa entonces todo eso es un perjuicio y todos los perjuicios pues para mí que tienen que ser pagados dijo dios guarde como bajaron un perjuicio así regalados todo cuesta sí solo una ahí sí que como hay que decirle al señor vamos de que ahí sí que hay que ser consciente uno y ver cómo hacen otras personas que por mata por mata aquí la mayoría de personas de que se mete un ganado y está circulado dijera uno que está destapado no tiene la culpa pero no vean bonito se van viendo los postes ve ajá ve entonces ahí sí que uno pues no tiene la culpa porque el terreno está bien circulado ve pero el ganado mañoso como dijo juan le da vueltas a todo hasta que haya donde jamparse aquí estuvo pasando aquí estuvo pasando el ganado si ahí están las huellas nomás que ayer llovió puede que se borraron un poquito pero si todavía se alcanzan a ver ahí sí que no puede decir el señor no no fue mi ganado viene de la casa de él y no viene de otro lado la huella ya me dio sedbo ya caminamos todo al revés y al derecho ya vamos a hablar con él también aquí ve ahí están los pelos de las vacas o sea que las vacas las vacas intentaron meterse en todo el cerco y era lo que querían era hallar un paso les hubiera dado de poquito hubiera ido a hacer el más y se hubiera traído la cubeta llena y bueno entonces sí ya miramos hay ganado bien mañoso adelante si se perdieron porque la machucó todas ahí se metió y viene de la casa de él va viene de allá viene la huella si ahí se pasó todo mijo en el callejón y dónde va a pasar aquí si ahí hay candado si está el popó y dice que no han dado sus vacas aquí y no hay comieron si aquí está todo comido esto es comido de ganado si si hay bastante las vacas si a mí se me imagina que la sacaron a comer vos lo que pasa que nadie da su brazo a torcer cuidado con la niña mijo van a abrir ahí levantala porfa levanta la nena la talanquera agarra si aquí vamos mamá aquí está el popó ve aquí está el popó de vaca ahí está el popó de vaca levantate mi hijo levantate la talanquera tiene pelajal de ganado por donde quiera aquí dejaron levantate mija aquí dejaron todo comido ve y de dónde viene lo comido viene de allá del callejón de él ahí está ve viene de allá lo comido otro ganado no pudo pasar por la casa de él jamás ahí está ve está comido y este comido está igual que la milpa fue el mismo día ahí está ve ahí está bueno en esta orilla pues no comieron demasiado donde afectaron más fue en el otro lado en la esquina de allá y los dos surcos que están pegados a la platanera que vos sembraste todo se lo copió ahí está chico pintando ese todos los dos surcos que sembraste a la orilla de la platanera ahí dio nada dejaron vamos yo tengo sed da sed ya cortaron toda la caña aquí ven 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 como está levantándome cameco así es como dejaron aquí todo la caña ya la están levantando toda allá a la jaula ese es el cameco esto cortaron ayer ve ya se llevaron toda la cañita aquí ya está cortada ya dejaron limpio todo este cuadro ya te he bueno te he me 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 lo me bueno aquí andamos viendo lo que es la milpa la milpa pues en sí está bonita ahí está todo el cuadro aquí lo que es en medio pues no no comieron nada las vacas lo que es en medio verdad miren toda la milpa pues está bien bonita incluso ya está bien grande aquí no comió nada nada las vacas todo lo que es este lado este lado de la cañera para allá enfrente ahí no comió nada ni aquí tampoco no aquí no comió nada mira aquí está pareja la milpa vaya donde comieron las vacas ahorita les vamos a mostrar lamentablemente pues el ganado nosotros ahí sí que disculpen la palabra pero nosotros decimos ganado mañoso el ganado mañoso huele la milpa como dice juan y busca dónde meterse aunque no haiga dónde él siempre va a hallar dónde miren esa milpa está bien alta está bien chula se mira pero lamentablemente ajá lamentablemente pues se metieron unas vacas pero ya sabemos de quién son no hay pruebas hay evidencias verdad no pueden decir que no no se pueden negar ajá si se comieron algunos plátanos ve mejor que grabado así no no van a decir que no es cierto eso es comido de vaca ve unos racimos que estaban ahí que se caeron las matitas pues dijimos nosotros cuando cortemos se va a cortar así está todo mordido entonces aquí ve la hoja de la ganado mañoso miren cómo están esos racimitos vaya que no los pescueciaron todos ve porque no se han cortado porque igual no no quieren plátano los plataneros entonces uno no puede hacer nada porque no se ha vendido la fruta pero ahí están los racimos ahí están aquí como que medio pasaron yo digo que aquí fue donde los vinieron a sacar fíjate aunque ellos dicen babos de que ellos no los vinieron a sacar que como el ganado regresó como regresó pues yo no les no les puedo decir como regresó el ganado a su casa pero de que juegue se juegue porque la huella no viene de ningún otro lado hay pruebas pues no pueden negarse aquí comió ve comió acá aquí mira este racimito se lo como dijo la palabra se lo hartó es la mera verdad ahí está el popó de vaca de allá del lado del río venían loqueando esas venían loqueando todo allá voy a enseñar aquí en la esquina voy a enseñar aquí en la esquina ahorita les voy a mostrar acá igual verdad para que la suscriptora la dueña de la milpa pues se dé cuenta aunque yo pues ya le pasé toda la información a ella verdad porque es normal eso es lo lógico es mi deber entonces pues aquí como pudo ver lo que donde la vaca jodió fue en aquel lado aquel lado pegado al horario al siguiente terreno de ellos del dueño del ganado aquí empezó a comer donde está este tronco se metió para acá comió aquí miren como dejó estas matas ahí sí que como dijo la palabra ganado más ingrato porque todo cuesta como fuimos a hablar ya con el dueño aquí hay que ser conscientes porque esto es un perjuicio si ustedes se dan cuenta esta milpa está buena miren como tiene la caña de gruesa acá se ve cuando la milpa está buena está bien cañuda entonces esta ahí buena mazorca igual algunos cocos se los comió y el coco media vez lo tocan el coco ya no retoña el coco se muere es delicado a mí en la casa hay vacas que se han comido los cocales y esos cocales ya no sirven y lleva tiempo para que vuelvan a revivir miren acá este agarró uno dos tres cuatro cinco puntas ahí donde está esa milpa grande aquí nomás para allá se comió once a ver de cada surco uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve once doce trece catorce quince aproximadamente veinte matas de cada de aquí de cinco surco surco pero recuérdense que cada mata miren este tenía cuatro este tenía cuatro cada mata tiene tres dos tres dos miren es raro es raro que tiene cuatro pero si tres dos tres dos tiene cada mata es raro el que está de uno entonces todo eso hay que echarle el número esta miren como la dejó aquí por toda la orilla las vacas se vinieron de ahí del río se metieron aquí en toda la orilla aquí se fueron como que arriba la sacaron porque aquí ya no molestaron mucho fue esta esquina la que más afectaron y dos surcos de la orilla que están por acá aquí ve ay dios aquí estos dos surcos lo llevaron pero parejo ahí está parejito miren no son mentiras ahí está hoy ahí estás ve aquí como hay caca de vaca ahí está todo mil perió comido esto se lo comió pero parejo por aquí vi un cocal que está comido también ahí está ve mira como dejó todo está comido y seguimos toda la huella pues Juan con los dos con Juan venimos va uno por un lado y el otro por otro lado para toparnos y hallar las huellas y hallar donde entró el ganado porque eso es lo que uno tiene que hacer ver por donde ingresó para estar seguro uno que ganado fue y ahí no hay pierde porque la huella manda y la huella pasó todo aquí como les decía todo este alambrado en todo este cerco vino buscando donde meterse pero no encontró donde porque aquí está bien circulado y luego si están bien bonitos ya tienen hijito ajá esos son los piñones esos son los piñones entonces el ganado vino se fue aquí hasta el río y hasta allá hay oborda donde meterse hasta allá se metió todo aquí está comido lástima la milva estaba bonito estaban estos dos surcos bien bonitos estaban todos los comieron ayer llovió un poco pero si todavía se mira la huella ahí se alcanza a verme ahí está la huella se vino por toda la orilla más que todo el ganado vino buscando por donde meterse como que fueran gente si para allá va porque la milva que botaron para acá si hubieran pasado para allá la milva que hubiera botada para allá si igual fueron varios palitos de coco que también los dejaron todos machucados todos comidos a ese lo comieron entonces ya ese cocal es imposible que se logre entonces todo eso pues es un perjuicio un perjuicio es perjuicio te digo todos los comieron aquí cortamos esta mata de plátano porque se cayó encima el alambre entonces se cortó pero legalmente pues ve ay ve como dejaron todo todo comido bueno vamos a ver a que arreglo llegamos va pero tiene que tener arreglo tiene que tener arreglo bueno amigos les vamos a dejar por acá este video nosotros pues por acá vamos a continuar vaya si bueno entonces aquí unas milpitas que había nos sembrado la vez pasa bueno 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 miren todo aquí ahí anduvo caminando el ganado aquí se metió por esta orilla toda la milpon ahí está pateado todo ese terreno viense mira ahí está ven ahí está desde allá se vinieron está pateado todo el terreno ahí está pateado ven del ganado el ganado bajó bajó aquí mira ese trapo siguió ahí ven y miren que como dijo Juan este ganado como que fuera gente en esta bordita tuvieron para pasar ven ahí no hay portillo va pero el poste no se podía poner más para abajo porque pero ahí como que fuera gente mira vos ahí pasó el ganado miren en ese pedacito nosotros pues le dimos a buscar todo va donde donde teníamos que dar con el pasadero y ahí miren si para abajo para el palo digo yo esa rama que está ahí entonces miren amigos todo aquí subió el ganado ven ahí todo eso que se mira pateado son huellas de ganado todo ahí subió si venimos a buscar huellas para allá no hay nada huellas para allá donde está el paso del río no hay nada nada de huellas todo allá al otro lado de la talanquera no hay nada todo lado de la cañera no hay nada donde están los huellas es aquí aquí se fueron directo y como dijo y chingaron todo bueno también bonito a los palos de Matiliguate si si se pega mira bueno entonces ya recorrimos todo aquí ya anduvimos todo y vamos a ir a ver el río va bien crecido miren mira puro chocolate va bien sucio los buses venían a cortar caña pero no pasaron si pero los buses no pasaron solo la gente pasó a pie a la gente así nos tocaba nosotros cuando cortaban los caños bueno entonces muchas gracias a todos por vernos no olviden dejar sus likes sus comentarios que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video aquí aquí se comieron otros racimos miren o sea que los pajaron jodiendo donde quiera se comieron este racimo aquí vamos seguir viendo cuántos más se comieron aquí ya estaba otro racimito estaba madurando bueno no era grande grande pero no es lo grande dijo sino que es el perjuicio pues del animal se comieron ese aquí está el popó ese se metieron aquí pero por ahí por el poste pasaron ajá por el poste pasaron y aquí pues ya se desbarataron en toda la platanera corrieron hasta la milpa este se lo comieron todo mira se lo terminaron para la cara y como hay popó de vaca no puede decir uno que no que no fueron vacas ahí están los racimitos están bonitos no se ha cortado fruta porque el platanero dice que por el momento no lo están llevando entonces hay que dar tiempo otros días bueno entonces después de recorrer todo ya está ya de segunda vuelta ya recorrimos ya hace rato ahorita volvimos a recorrer ya dos veces entonces pues ya estamos viendo por acá de que si hay perjuicio pues y el dueño del ganado pues se tiene que hacer responsable se tiene que hacer responsable quiera o no quiera porque todo cuesta y bueno pues esperamos ahí que que vean el video verdad y que dejen su like que Dios me los bendiga y Juan está sembrando otro plátano no dale dale recimos y hay tres ajá libres los cocales como seis cocales va ocho ocho cocales ajá si están le comieron toda la hoja pues todos machucados ocho ocho cocales doce racimos y más la milpa ahí si que el perjuicio pues tiene su va a tener su precio porque todo es así pues tiene que andar tiene que y además ya todo si eres consciente tiene que venir a andar por donde va la hoja si donde se fueron donde entraron donde pasaron y donde salió porque alej va ajá bueno ya le explicamos a él y así es se me cuidan saluditos bendiciones